Tú siempre has sido una marginada y no a todo el mundo le gusta pensar Porque alumnas como tú he tenido una o dos, pero las buenas suelen desaparecer Ahora entiendo que aquí tengas tus reservas, es duro ser tan lista como tú Si no logramos ganar, ¿sabes lo que pasará? La derrota no es nunca una opción A soltar la magia, a soltar la magia, si perdemos lo pagará A soltar la magia, a soltar la magia, a soltar la magia Y a soltar la magia, a soltar la magia, a soltar la magia, a soltar la magia Siempre es triste la derrota, lo peor será dejar de aprender Esto no se repetirá y al final lamentarás, no entender la magia ni su gran valor A soltar la magia, a soltar la magia, a soltar la magia No tendrás nuestra amistad, tú no esperabas Es la derrota, el Instituto de Cante Lo que sugiero es muy sencillo, ganarlo todo sin piedad Tú solo tienes que aprender de la magia que en ti hay Nosotros solo deseamos lo que creemos merecer La victoria llegará y mi legado perdurará Suelta la magia, suelta la magia, es un crimen no ganar Lo lograremos si tú empiezas, estados malos no fracasar Has de soltar la magia, has de soltar la magia, si la libero poder aprender ¡Ambos equipos están listos! ¡Hasta la hora depende de mí! Has de soltar la magia, si la libero poder aprender Y eso es lo que realmente quiero ver Has de soltar la magia, si la libero poder aprender Has de soltar la magia, si la libero poder aprender ¡Ya!